Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de CIMA News, donde comentamos las noticias más importantes del equipo. En esta ocasión, vamos a hablar de la Liga Premier. Cimarrones se enfrentó el sábado pasado a Tritones de Vallarta. El resultado del partido fue 1-0 en favor de los visitantes. El único gol del encuentro fue obra de Mario Orozco al minuto 78 en una volea. Con este resultado, Cimarrones se mantiene en la séptima posición del grupo 1 en la Serie A. El próximo partido será el próximo miércoles 28 de este mismo mes, cuando tenga que visitar a Coras FC, a las 6 y media de la tarde. Estén atentos a las redes sociales de Cimarrones, donde tendremos toda la información. Eso fue todo por hoy, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Moisés Maldonado y nos vemos hasta la próxima.